Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al aula virtual de Unignova. El día de hoy tocaremos el tema de números naturales. Para poder recordar un poquito la teoría, vamos a ver este número. Por ejemplo, tenemos el número 38.521, separados en unidad, decena, centena, unidad de millar y decena de millar. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de valor absoluto, de la cifra 5 de este número, el valor absoluto sería 5. El igual, si hablamos del valor absoluto de la cifra 8 de este número, sería igual a 8. De manera diferente tenemos cuando hablamos sobre o pedimos el valor relativo. Si yo te pido el valor relativo de la cifra 5 de este número de 38.521, esto sería igual a 500. De igual manera, si sería el valor relativo de la cifra 8 del 38.521, sería 8.000. Ahora, empecemos con el ejercicio número 1. Por ejemplo, si me piden, calcula la suma del antecesor anterior, antecesor, antecesor, y del sucesor de la cifra, de la número 5.867, ¿cierto? Entonces, antes de este número, ¿qué número está? 5.866. Y después está 5.868. Y si nosotros sumamos, que es lo que nos están pidiendo en este ejercicio, tenemos lo siguiente. A ver, sumemos. 14, 13, 17, y sería la suma de estos números, del antecesor y del sucesor, 11.734. Muy bien, chicos, veamos el siguiente ejercicio. Dice, las edades de Alexis y Fernanda suman 48. Sin embargo, dice, si la edad de Alexis es la suma de los valores absolutos de las cifras del número 23.561. Valores absolutos, aquí está. Recordemos, ¿cuál es la edad de Fernanda? Entonces, nos están pidiendo, a ver, valores absolutos de 23.561. La suma de esos valores absolutos es la edad de Alexis. Entonces, Alexis, A de Alexis, vamos a poner la suma. Valor absoluto de 2, más valor absoluto de 3, más valor absoluto de 5, la siguiente cifra, más valor absoluto de 6, más valor absoluto de 1, de la cifra 1. Entonces, vamos a seguir avanzando. Acá, cada uno, cada uno, así, así. Tenemos, acá sería 2, más 3, más 5, más 6, más 1. Y esto sería igual a la edad que dice Alexis. Si nosotros hacemos la sumatoria, 5 más 10, más 6, sería 16, 17 años tiene Alexis. Sin embargo, también nos dijeron que la suma de la edad de Alexis, más la edad de Fernanda, es igual a 48 años. Entonces, ¿cuántos años tiene Fernanda si Alexis tiene 17 años? Entonces, Fernanda tiene, ¿cuántos años? 31. Es mayor que Alexis, Fernanda. Ahora, en el ejercicio número 7, dice, a partir del número 335.824, vamos a calcular lo siguiente. Ah, aquí nos piden varias cosas. Valor relativo y valor absoluto. Por ejemplo, si del 135.824, me dice, el valor relativo de 5, ¿cuál sería? ¿Qué dice acá la tría? 5 sería 5 y como está en unidad, decena, centena, unidad de millar, le agregamos 3 ceros. 1, 2, 3. A esto le voy a restar el valor absoluto de 1. ¿Cómo es el valor absoluto? El mismo, la misma cifra, ¿cierto? Sería menos 1, más el valor relativo de 2. 2 está en unidad decena, en las decenas. Entonces, solamente un 0, más el valor absoluto de 3, que sería igual a 3. Entonces, hagámosla, resolvamos. 5000 menos 1 es igual a 4999, más 20, más 3. Esto sería igual a cuánto? 3 más 9 es igual a 12. Lleva una... A ver, vamos a organizarlo de esta manera para que no nos compliquemos. ¿Está bien? 4999, más 20, más 3. Así lo vemos mucho mejor. Acá sería 12, llevo 1, sería 12, igual llevo 1, llevo 1, y sería igual a 5. Este sería el resultado. Muy bien chicos, ahora, continuando con el último ejercicio, dice, identifica los números pares y calcula su suma. ¿Cuál es la característica de los números pares? Los números pares terminan en 0, 2, 4, 6, 8, en esas cifras. Entonces, vamos a identificarlos. Primero, acá tenemos al 6, este es un par. ¿El 5 es un par? No. ¿El 1? No. ¿El 2? Sí. ¿El 8? Sí. ¿El 1? No. Entonces, nos piden la suma de esos 3 números pares que hemos encontrado. A ver, entonces, 45, 36, a ver, 7, 32, y de 746.128. Muy bien. Vamos a hacer la sumatoria. 2 más 8 más 6 sería igual a 16, llevo 1. 3 más 3, 6, más 2, 8, más 1, 9. 5 más 7, 12, más 1, 13, llevo 1. 4 más 1, 5, más 5, 10, 16, llevo 1. 4 más 4, 8 más 1, 9 y 7. Sería igual a 796,396. Muy bien, chicos. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el próximo video.